Ahí está. Ya casi terminamos. Bien. Ahí está. ¿Te hice doler? No. No. Nada. ¿Ni siquiera un poquito? No. Ni siquiera un poquito. Tenés una carita, mi amor. Estás cansado, ¿no? No. Un poco. Bueno, es que estuviste mucho tiempo levantado. Tenés que hacer el reposo absoluto por un par de días. Sí. Es que no puedo estar en cama. Sí, bueno. Pero tenés que descansar, si no, no te vas a recuperar nunca. ¿Me estás escuchando? Sí. ¿Sí? Sí. Te escucho. Se me ocurrió algo. O sea, me parece que te va a hacer bien y que te va a gustar la idea. Claro, decime. A ver, tapate. No, decime. Contame. ¿Querés que nos vayamos unos días al campo? Ahí te vas a recuperar. Vas a ver. ¿Al campo? A la estancia de papá. Salvalo, Santa Teresita. Salvalo. Yo te prometo que si Leo vive, yo me alejo de él para siempre. Alma. Te amo. ¿Qué pasa con Laura, Leo? ¿Tenés que tomar algún remedio? ¿Crees que te lo vayas a buscar? No, no, nada, nada. Mirá, mirá la obra. Es curioso. ¿Querés ir al campo, sí o no? Sí, claro, sí. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Sí? ¿Querés? Ay, yo sabía que te iba a encantar la idea, mi amor. ¿Sabía? La vamos a pasar muy bien, vas a ver. Quiero guardarte mil caricias al regreso Quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta Decir adiós, vencer.